Mataron a un joven de 23 años en una vivienda del barrio Máximo Abásolo. La policía da algunos detalles en la investigación que vienen llevando adelante. Forjadoras patagónicas al 5200 del barrio Máximo Abásolo. Hoy, a la madrugada, aquí ocurrió un nuevo homicidio en Comodoro Rivadavia. Se trata de Roberto Nahuelkir, una víctima de 23 años de edad que fue alcanzado por un disparo de arma de fuego a la altura de su hombro que recorrió el tórax hasta salir debajo de las costillas. Este impacto de arma de fuego que habría sido realizado desde la parte exterior de la vivienda. La víctima se encontraba en el techo de la vivienda, según los testimonios recabados por el personal policial de la seccional séptima que intervino en el lugar. Realizaron una inspección ocular personal de policía científica junto a la fiscal Cecilia Codina para brindar seguridad también estuvo la guardia de infantería en la zona trabajando la brigada de investigaciones para tratar de establecer los autores de este disparo mortal que terminó con la vida de Roberto Nahuelkir. Martín Nahuelkir, que falleció aproximadamente a las 12 de la noche del día de ayer. Bueno, se está tratando de determinar cómo fue, cómo sucedió el hecho. ¿Fue víctima de algún disparo? Sí, con arma de fuego. ¿Tengo entendido que el disparo le ingresó por la altura del hombro? Eso tengo entendido, pero todavía no pudo hablar con la forense. ¿Se encontraba arriba del techo en el momento de...? Estamos terminando de lucidar. Hasta donde se es, arriba del techo podría ser un disparo en el hombro, pero todavía no terminó la forense con la autopsia y recién estoy pidiendo terminar con la inspección. Encuentra a una persona sin vida arriba del techo. Esto se había protagonizado unos inconvenientes horas antes, de lo cual se habían producido varios disparos de arma de fuego en el lugar y que habría dado uno de los impactos en esta persona. ¿Hubo un intercambio de disparos o el ataque era hacia la vivienda de la víctima? No, no, por lo que tenemos entendido era hacia la vivienda. En reclamo, digamos que estas personas habían participado o intentado sustraer unos elementos a una cuadra del lugar. ¿Y los que habrían participado entonces de esta agresión que terminó con la víctima perdiendo la vida, serían de allí también de la zona? También serían de la zona, pero de todo modo está abrigada de investigaciones trabajando al respecto para determinar a ver quién es el responsable y si el responsable es uno de los que participó en el reclamo o había otra persona ajena al lugar.